Música Muy buenas chicos sean bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil 2 Ya vamos terminando lo que es el juego Nos falta nada más revisar esa ala oeste del juego Aquí llevamos nuestra mota Esa que está chingona Llevamos granadas De fuego y de ácido A ver si se nos pone pendejo el Birkin Si es que es el Birkin el que está ahí Ah madre como construyeron esto quien sabe No estoy seguro si será Birkin chicos A lo mejor es Annette Falta la escena donde Annette muere Pero no se si Si Birkin la matara Y luego nos atacara En la versión anterior Birkin la mataba y se iba Y de ahí empezaba el desmadre Pero en esta versión no se que vaya a pasar Así que No quiero llevarme un susto Y si me lo voy a llevar por lo menos que Ok nos bañaron Vale Bioreactores Hola Estoy en casa Vale Un pez Una mano Loco Un corazón mutado Interesante Mierda me asusté Aquí fue donde murió Birkin Ahí está la muestra Joder Encarnaciones Interesante Por fin Lo tengo Gracias a Dios El agente antivirico He de volver con Shari No va a ser tan sencillo como Crescla Si me están dando balas Me voy a tener que enfrentar Dios La cinta de tinta Que no aumenta Que no aumenta el espacio Balas Guardar Si el que viene es Birkin Estoy 100% seguro No nos va a dejar escapar con la muestra O sea que guardé de embaldes Pero bueno no pasa nada Voy a tomar una cinta de tinta No hay polvo de arroz Polvo verde Se cagan Está bonita la pecera La verdad Vale Creo que es hora de tomarnos un spray O sea cogerlo Ya para el último Y ¿Dónde está? Y guardar Si este es el tercero Debes ser un coñazo Pero el último debe ser peor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cinta de tinta? Tranquil, sate Los nervios no te dejan ver Dónde está Si estoy nervioso Que no la encuentro Quita Vale bien Guardamos Vale Hora de probar las armas contra Birkin ¿No? Uy dos granaduchas No, no, no Cógelas Ven acá Hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Te lo dije ¿Ha sido? ¿Cristalina? Iba a armar Todas las chuletas ¿Qué coño es esto? Era mi marido Ok Ok, se levantó No lo quiso matar a su esposo Es normal Debí matarlo Cuando tuve ocasión No sé por qué No No puedo Era tu marido Claro Nos preocupaba más Del trabajo Que no ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola Mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer A mi hija En un mundo Con el virus Ahí está el cuarto brazo Ahora sí No se me llevó para allá Ah, Dios Oh, sí Creo que lo sé muy bien En cualquier caso No descanses Hasta acabar con él Créeme Este Es el fin Muerte ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Vale, primer spray. A tomar por culo. Ok. ¿No te gustó eso? Pues espero que te guste esto. ¿No te gustó? Vamos a irnos de ahí. Vale, ven acá. Espera, ¿qué? Tío, muérete. ¿Cuántas balas te tengo que tirar? Muerto. Listo. Hijo de tu pinche madre. Voy a recoger esto, esto... Todo, vale. Recojamos todo lo que podamos. Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Vale. ¿Qué más? Toca aquí. Es el otro lado. ¿Ven por qué les decía que las armas importan? Y guardarlas para el final era importante. Aunque yo sufriera un poco más. Por esa razón. Estoy recuperando esto. No es nada. Si. Lo agarras a putas. Ok. Vale. Pistola. Armas. Todo. No está muerto. Eso es seguro, chicos. Lo sé porque he jugado el juego 2. El anterior. Por esa razón. Estoy recuperando esto. Carga de balas. No hay alguien que se pueda matar tan fácilmente. Balas. Muchas balas. Vámonos. Dios, me eché casi 20 balas para matarlo. Me acabé toda la cartuchera. Vámonos. Ahí te quedas, guapo. No hay donde guardar aquí, ¿verdad? Me imagino. Sí. No hay donde guardar. Me lleva a la chingada. Esto, combinar con esto, no se puede. Vamos a hacer esto. Ya que no nos sirve. Esto tampoco nos sirve. Bueno, si es que nos sirve. Sí, si nos sirven. Como madre que no. Máximo, ahorita que no tengo balas. Voy a llevar la pistola. Deje la pistola abajo. Mejor llevar de la gran. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Dice que estoy buscando, chicos. Por eso les digo todo. Me lleva un cuchillo, sí. Ya no creo que necesite nada más. Vamos. Vale, vamos. Aneth no murió aquí. Eso es muy raro. Muy raro. No puedo entrar ahí. Esa es la salida, chicos. Creo que ya terminamos los huevos. Básicamente. Seguramente tengo que ir a un cacher y llévamela. Esperar a que maten a él. Y si es que se le ocurra otra vez al imbécil levantarse, pues nos va a intentar matar. Se murió. No. ¿Cómo querías que estuviera? No. Está mordida o algo así. Me infectó el parásito. Bueno. Gracias a Dios. ¿Seri se pondrá bien? Estará débil por un tiempo. Pero si. Ya no tiene el virus G. ¿Lo has oído? es lo que dije, tiene que morir a mi hija, la salvó de nivel 4, les dije no podemos dejarla si, no podemos atención, merezca una extracción no autorizada de virus de nivel 4 ¿qué significa? es el código de autodestrucción ya lo sabía hay que correr, ese es algo a lo que no me gustó es algo a lo que no me gustó del Resident Evil nuevo, lo hacen más cruel de lo normal lo hacen más cruel de lo normal la emoción anteriormente no veía que su mamá moría lo suena un poquito más sentimental, pero más cruel a la vez al menos no lo mató Birkin no como la manera de la mata en el recién nivel 2 antiguo lo de la chaquetera, verdad tengo suerte de tenerte bueno, salgamos pitando aquí o no vamos a llegar a salir vale el inventario está lleno, dice vale bueno odio meterte prisa, pero debemos irnos ah, tú crees mierda abre nos vamos vale, nos piramos aquí suena la cancionción de reconfortación, pero no me voy a confiar este hijo de puta capaz y nos va a aparecer con algo aquí ok, se cerró la puerta ah, se cerraron todas las puertas interesante cosa en el mapa me encanta porque Sherry es bien dura me alegra haberte conocido yo también me alegro, Sherry pero no me des las gracias hasta que te saque vale, aquí dónde va a haber la león vamos otro cuchillo, por qué me darían otro cuchillo me imagino que deben de salir algunos monstruos aquí vale, lo dejaremos, no? tiene casi que me lo lleve no me irás a decir que voy a enfrentarme al Tyrant ay, dios, me estás tomando el pelo ah, carajo, obtuve la madre esa ¿saben qué es lo gracioso de esto? y me acabo de dar cuenta fíjense esa subida, vale? y no sé si se acordarán pero la subida bueno, ya no sale, pero... ¿dónde está? esta parte de aquí se supone que era la que estaba en el escotillo donde veníamos saliendo, pero bueno vamos a guardar nos guardamos el cuchillo agarramos la cinta de tinta que teníamos por aquí guardamos, ¿por qué? se me dieron para guardar es porque algo falta bueno parece que es así acá ah, dios mío santo, esto no me gusta no me gusta cómo se ve vámonos ven aquí, ¿qué pedo? vas por acá ven ¿en serio todo eso para enfrentarnos a unos putos motritos? no aguanta no aguanta por supuesto, la puerta está cerrada espera creo que puedo abrir desde el otro lado si, si, es el momento que mate, hijo de puta mierda vamos, Sherry vámonos ¿zombies? parece lo siento primo pero esta vez no será contigo nos vamos está muerto el tren plataforma giratoria probemos probemos para la detonación vamos ¿en serio una gatling? ¿en serio una gatling? mierda esto se va a poner muy feo vale, vamos adentro a buscar primero los los enchufes me lleva a la chingada creo que voy a tirar uno de esto descarta si, necesito el espacio si o si ¿qué estás haciendo? tengo que mover este tren necesito que te quedes aquí, ¿vale? vale no me moveré bien ten cuidado siempre no, no se moverá el que voy a tener que moverse soy yo nos vamos muy bien vale me ha hecho algo bien funciona ¿qué? Leon ¿también estás aquí? sí pero todo se viene abajo oye tienes que salir ¡ya! lo sé encontré una salida creo que podemos lograrlo ¿dónde estás? Claire ¿sigues ahí? Leon no te escucho bien olvídate de mí solo sal de ahí Leon Leon joder no lo voy a dejar estar loco creo que lo voy a dejar y no te escucho bien hacia abajo venga ya venga ya bien muy bien muy bien no se puede 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 Siete minutos para detonación No, no, no Mierda Mierda Ven acá No, no, no No, no, no Vale Mierda Mierda, mierda, mierda 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 ¡Gracias!